Arte y cultura urbana, Escuadrón Beats Cuando te diga que te miento, estoy mintiendo en ese instante Por otra parte, cuando tú digas que no mientes yo sabré que de mentir eres amante Ahora me cuido de esas peligrosas lenguas, objetos pulsoportantes Con la mirada y la confianza precavida, siempre alianzas por actitudes fingidas Personas falsas voy borrando de mi lista, sé con qué cuento en esta vida Conmigo mismo y enseñanzas que adquirí de las heridas Voy concentrado con la mente hacia arriba, aunque inevitablemente no se esquivan Las vivencias que golpean y derriban de manera agresiva Putazos directos al alma Pero es crucial sobreponerse y continuar para volver a tropezar y perder otra vez la calma Tomo algo de aire recostado en la cama y convierto todo esto en arma Recuperando así el enfoque De vuelta a los objetivos Se construye bloque por bloque y se cosechan los cultivos No creo en las patas de conejo, aquí se rompen Lo que se logra es producto de la constancia, así lo hicimos Logros, fracasos y todo lo que vivimos es guardado entre las bienes en imborrables archivos A la verga lo que no sirva y lo que estorba está de sobra, eso se aparta del camino 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 Como la mierda sobre estas cortas banquetas Me rito si pierdo mi tiempo nacedor de ideas concretas Por tu cerebro sin descanso mientras tanto Otro solo neuronas quietas Cagándome en la estupidez de aquellos que te subestiman Creyendo saber quién eres Su ignorancia provoca lástima Solo tú sabes lo que tienes, lo que vales, lo que quieres Estas palabras atraviesan a las más ingenuas mentes Si eres sincero y te respaldan tus acciones Entre ambos construyo puentes Así navego por la vida Ahora ya sabes Ahora ya sabes Esta es la forma en que navego Así es como me muevo Arte, cultura urbana Lírica, progresiva, lírica Adiós, semestres Adiós, semestres